No, pues yo voy a jugar unos 20 minutos más o menos también, porque ya está. Ah, para eso no juegue, entonces salte. Un ahorito, un ahorita ya, un ahorita ya. A la que sean las 10, son 9 y 19. Claro, claro, claro. 9 y 19. 41 minutos, 40 minutos. A esta hora yo también juego todo el día. De hecho es muy tarde. Cuando se haya ya la hora completa. Claro, cuando ya sea la hora completa. Ya estoy, ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo. ¡La madre! ¡Duxo, no, 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 no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes, Duxo, no lo dejes. No lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. Venga hasta que se muera él, no más, siga, venga hasta que se muera él. ¡Ey, no seas rastoso! Venga hasta que se muera él, ya empieza con su radio, ya. ¡Ay, no jodas! ¡No! ¡La acabó, la acabó! ¡La madre! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te dieron justo! ¡Ay, qué gozo!